Ya chiquillos, como hemos anticipado, el día de hoy vamos a realizar la evaluación formativa de lectura complementaria. O sea, vamos a evaluar el libro que teníamos que leer. El lugar más bonito del mundo. Así se llamaba este libro. En el formulario tenemos que completar el nombre y el curso seleccionando según corresponda. Vamos seleccionando. Hay algunos que ya están respondiendo. Alguien que esté conectado y que no tenga acceso a los formularios. Vayan avisando. Fernanda, ¿encontraste el formulario? Ya llamando el link. Lo mandé en el chat. Sí, está en el grupo de los apoderados también, Nicolás. Está en el grupo de los apoderados. Ya, genial. Tenemos la pregunta número uno. Dice, ¿cómo se llama el personaje principal? No vamos a activar micrófonos ni escribir en el chat porque necesito que lo hagan solitos. ¿Cómo se llama el personaje principal? Pregunta número dos. En el cuento, el lugar más bonito del mundo, fue escrito por Gabriela Mistral, Anne Cameron, Felipe Allende, Juan Ramón Alonso. Ya lo sabemos, entonces vamos a marcar la alternativa correcta. Simón, ¿la estás haciendo? Y el Gonzalo también. Es que en el chat está la prueba, el formulario para que lo haga. Lo mandé al grupo también. Si no, que me hablen por interno para mandarles el link. Que a mí todavía no me llegan al chat. Al final le voy a pedir a mi mamá que me lo muente. El chat, el chat, el chat. Vuelvo a pegar el link de la prueba. Ahí está. Ahí se me... Ya, genial. Entonces, número tres. ¿Por qué la mamá de Juan dejó de salir a caminar con él todas las noches? ¿Qué pasó ahí? Vamos a escribir en breves palabras lo que sucedió y por qué dejaron de salir a caminar. En esta se van a desmolar un poquito, porque hay que escribir. ¿Qué fue eso? En la número cuatro hay una foto y dice, indica con breves palabras qué fue lo que ocurrió en la imagen según el texto. ¿Qué pasó cuando en esa imagen la abuelita lo estaba abrazando? Es todo lo que puedo decir. Pero pasa algo en específico que la abuelita lo abraza. ¿Qué pasó? Wilkendi, concéntrate en responder el formulario. Aquí nosotros respondimos antes de que iniciáramos el formulario esta pregunta. Ya la debemos saber, pero de memoria. Número cinco. ¿A qué se dedicó Juan? ¿A vender arroz con leche? ¿A vender mote con huesillo? ¿A vender zapatos? ¿A lustrar zapatos? Vamos a escoger la respuesta correcta. Número seis. ¿Cómo consiguió Juan su cama? Su abuelita fue a reclamar a su hija que Juan necesitaba una cama. Su padrastro amablemente se la dejó antes de llevarse a su madre. Su abuela se la compró cuando Juan empezó a trabajar. ¿Qué sucedió después de las ocho y media? En la casa de la abuela se escapaba el perro, se cerraba el botón y nadie podía entrar. La abuela se quedaba sorda. La madre de Juan aparecía. ¿Por qué el niño se va a vivir con la abuela? ¿Por qué su padre se quedó cesante? ¿Por qué su mamá conoció a otro hombre? ¿Por qué su padre se fue y la mamá no tenía cómo mantenerlo? ¿Por qué tenía ganas de vivir con la abuela? Número nueve. El título del cuento, el lugar más bonito del mundo, se debe a las hermosas plantaciones de maíz, ajo y cebolla. Los frutos rojos de los cafetales en los valles. ¿Qué debes sentirse orgulloso en el lugar donde vives? ¿Qué cualquier lugar es hermoso? Número diez. La mayor alegría de Juan fue cuando tuvo su negocio propio de lustrabotas, tuvo su cama nueva, se quedó a dormir en la casa de su mamá, fue aceptado en la escuela. Todavía no reviso los que ya han terminado, así que calma, estoy terminando de leer la prueba. 11. ¿Qué oficio le enseñó la abuela a Juan para que trabajara? Facilísima, facilísima. 12. El consejo que siempre le daba la abuela a Juan era que debía trabajar más y más cada vez, que siempre debía hacer cosas fuera de lo común, que más vale trabajar que estudiar en la vida, que hiciera todo de la mejor manera que pueda. Acá tenemos verdadero y falso, donde vamos a ir seleccionando según corresponda. La casa de la abuela siempre estaba llena de gente. ¿Verdadero o falso? La abuela era solidaria cuando la necesitaba. ¿Verdadero o falso? La abuela comenzó a hacer arroz con leche hace muy poco tiempo, muy pocos años. ¿Verdadero o falso? Y las últimas dos preguntas que dice, ¿qué opinas de lo que hizo la madre de Juan y por qué? ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Juan? Esas serían las dos últimas preguntas y voy a dejar de compartir para ver quiénes ya me tienen listo el formulario. Tengo solo una respuesta. La Juliet dijo que está lista. Tengo solo a Juliet Sepúlveda. No tengo a nadie más. Están respondiendo, tía Carla. Tía, ¿leyó lo que le puso el Claudio? Sí. Lo leí. Pero como se lo dije y llevo diciendo harto tiempo, que el libro se lo diría hace un mes. Y solo hoy día va a estar el formulario en el grupo. Va a haber acceso solo para hoy día para leer el libro. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta que le esté causando problemas? ¿Hay alguien que tenga alguna duda con alguna pregunta? Ya. Dígame. No tengo la hoja en la que se hace la prueba. Amor, está en el chat el link. No es una hoja. Tienes que abrirlo con el mismo celular. Lo envíe también al grupo de tu mamá, lo puede abrir. Ese quién. Ese quién. Supongo yo que el resto que está sin video, sin cámara, es porque está respondiendo la prueba. Está respondiendo. Que los voy a anotar porque son los que están presentes el día de hoy. Isidora, ¿ya vas bien en la prueba? Ya, genial. Matías, ¿vas bien en la prueba? ¿Tienes alguna dificultad? Tía. Ese quién. ¿Lo enviaron al correo? No, amor. Al WhatsApp. Y en el chat también está. Simón. ¿Cómo vas tú? ¿Vas bien en la prueba? Ya la terminaste. Me faltan dos. Maravilloso. Susana dijo que terminó. Voy a revisar al tiro. A mí me llegan al tiro las respuestas. Tía, ¿lo puede mandar al chat, por favor, que no lo veo? Lo vuelvo a mandar al chat. Lo mandó la tía Arlet. No, se lo va a enviar. Ahí está, la otra vez. Sí. Ya tengo cuatro respuestas. Tengo a la Yulia, a la Susana, a la Im y al Wilkendi. Vamos, vamos. Diego Suárez, te veo con carita medio extraño. ¿Necesitas ayuda? Pregunta, Diego. Es el momento de preguntar. Espera, Diego. No te escuchamos. Ahora sí. Ahora sí, Diego. Ahora muy bien, tía. Ah, ya. Sí, ahora ya. Del Wilkendi ahí, playero, ¿cómo va? Ya terminó. Ah, terminó. Súper. El Benjamín Meriño, lo tengo aquí anotado. La Fernanda, el Eduardo, ¿cómo van? ¿Quién es Galaxy S10 Plus? No sabemos. El Angéter. También pregunté y no me contestan. No, el Angéter. ¿Terminó el hacer o va bien? Va bien. No, tía, voy bien, pero todavía no terminé. Ya, tía, concéntrese, concéntrese. Tengo, me aparece una persona con muchos cubitos. ¿Alguien sabe quién es? Es la Caro, es la Caro. Caro Puebla. ¿Quién es la última información? Ya, concéntrate. Termina nomás, no te vamos a gustar. Ya. Venja. Tengo un problema porque yo respondí todo bien. Me salió el 7 de 34 y lo tenía todo bien. Ah, porque hay preguntas. Porque hay preguntas que las tengo que leer para ponerle puntaje. Ah, ya. Me gusta la confianza así del Benjamín. Tengo todo bien. Ya, ya lo hice. Ya, Sofía. Voy a volver a actualizar. Quedábamos en el Weekend. Dib, el Benjamín, Valentina López, Sofía Hernández, el Bárek y el Yassi. Abuel, tía. Dígame. ¿Qué es solidaria? ¿Qué es solidaria? Solidaria. Es una persona que comparte, que da cosas. ¿Sí? Más claro. Es una persona que comparte mucho. Como que la venzó. Vamos bien. La boleta. Bastián, Mora, ¿vas bien con la prueba? A mí me gusta el rojo. Alexander, ¿vas bien? Rodolfo. ¿Tienen alguna duda? Sí, allá se lo han bien. Nicolás Vázquez. Te reviso el tiro. El Alexander está listo. Nicolás Vázquez. Isidora Santibáñez. ¿Tenimé? Sí, me acaba de llegar tu respuesta. ¿Tenimé? ¿Tenimé que era oficio? ¿A qué se dedica? Ezequiel, ¿cómo vas? Landieli, el Giovanni. La Polet, el Yacid, ¿ya terminó? ¿Puede activar su cámara? Alanis, ¿cómo vas? El Alexander, ¿ya terminó? ¿Puede activar su cámara? Sí, pues sí, ya terminamos. Estamos listos. Sí, a lo que me dio pena del libro es que no podemos contar nada todavía porque hay compañeros que no han terminado la prueba. Después vamos a comentar el libro, pero deja que tus compañeros terminen. Me queda la cuatro. Te queda la cuatro, vamos, bien. Vamos, Simón, vamos, vamos. ¿Cómo vas con la prueba? Ya le pregunto algo. Pregúnteme algo. Hay dos alternativas que son muy iguales, son casi las mismas. Pero tiene algo pequeño que es lo distinto y lo correcto. Tía Carla. Susana, dime. ¿Cuánto me saqué? Todavía no sé por qué tengo que leer tus respuestas. Hay preguntas que yo las tengo que leer para darles el puntaje. Tío, yo la respondí. Voy a revisar, calma. Quedamos en la Isidora, el Roger y el Diego Suárez. Ya me llegaron esas últimas. La Valentina Rojas le queda a la imagen pegada. Y ahí está. Dieguito, ya terminaste tu prueba. Puedes activar tu cámara. Vamos, terminando y apareciendo. Eduardo, ¿cómo vas? Ya terminé. Reviso el tiro. Espérame, Eduardo, que no está activado tu micrófono. Ahora sí. Me falta poco. Ya, vamos, que se puede. Vuelvo a revisar. Tengo dos más. El Rodolfo. Y el Vicente Martínez. Todavía no les puedo decir el puntaje porque tengo que leer las respuestas de todos. Sí, es que la verdad, quizás más adelante llegué a terminar, no tengo ni idea, pero por ahora tengo que estar solos a actuar. Eso será con la tecnología. ¿Por qué? Tengo muchas cosas que tengo. Tenemos... Me estaría faltando el Eduardo, el Claudio, el Bastial, Landielli, Alanis, el Ezequiel, la Fernanda, el Gonzalo, el Simón, la Caro. ¿Ya sí hablen bien? Creo que ya hablen bien. Calma, calma, calma. La Carolina está lista. La Valentina Rojas está lista. El Eduardo Morales está listo. Queda menos, queda menos. Fernanda, ¿cómo vas? Ezequiel, necesito saber si la estás haciendo. ¿La nombrera, Polet? Ella dice que terminó. Tengo 19 respuestas. Julia, Susana, Naín, Wilkendi, Benjamín, Valentina López, Sofía, Varek, Yacid, Alexander, Nicolás, Isidora, Roger, Diego, Rodolfo, Vicente, Carolina, Valentina, Eduardo, Giovanni y Alanis. No tengo la de la boleta. No sé que terminó. Viquel, eso no puede conversar después. Ya. La boleta y el Rodolfo dice que terminaron, tía. Bolet, revisa. Vuelve al formulario y ve si pusiste enviar porque no tengo tu respuesta. Quedé hasta el Eduardo, el Giovanni y la Alanis. Tengo 21. Tienen que llegarte 31. Aunque no, falta el Galaxy, no sé quién es. No, por ejemplo. No vamos a poner la sola espera. Mejor. El Claudio no me la va a mandar porque me dijo que no había leído el libro. El Gonzalo igual. Entonces serían dos menos. Tienen hasta hoy para enviar el formulario. Y sigo con 21. ¿Qué me falta que termine? Giovanni terminó. Yulia, cuando lo revise, les va a decir la nota cada uno, la profesora Carla. ¿Ya? Pero tienen que tener paciencia. ¿Volvió a entrar? Yo luego volví a ingresar a ver si se activaba, pero no. ¿Lo vamos a sacar entonces? Porque no sé quién es. No dice nada. No sé quién es. No sabemos quién es. Yo le pregunté. A todos le hemos preguntado. No habla. Le voy a mandar un mensaje por interno y si no, lo sacamos. Sí. Andieli, me falta tu formulario. Alexander, necesito que prendas la cámara. Fernanda, si terminaste, prende la cámara. ¿El Claudio terminó? No, el Claudio me dijo que no había leído el libro. Ezequiel, para que hagamos el cierre y nos cuenten qué fue lo que más les gustó del libro. Todavía no. ¿Qué fue lo que más les gustó del libro? ¿Qué les dio pena? ¿Qué no les gustó? Vamos a conversar sobre el libro ahora. Voy a seguir insistiendo con el Bastián, que me prenda la cámara. Andieli, que me prenda la cámara. Ahora, por él, la voy a dejar. Dígame. ¿Puedes enviarlo otra vez por el chat? Amor, ya está lista tu respuesta, me llegó. Es una respuesta por cada uno, porque hay varios que después van y me responden otra vez. Yo tomo solamente la primera, porque esa es la que ustedes saben. Después es fácil preguntar y averiguar. Yo tomo la primera y es la única que leo. Si me vuelven a escribir su nombre, yo les borro la respuesta. Tío, ¿ya le llegó el mío? Voy a revisar. Queda en el 21. Andieli, está lista, 22. Yo creo que no me va. ¿La Fernanda lo está haciendo? Fernanda, estás por ahí. ¿Ya le llegó el mío? Sí. Sí. A ver, Wilkendi, ¿tú qué fuiste uno de los primeros que terminó? ¿Qué fue lo que más te gustó del libro? ¿Qué fue lo que más te gustó del libro? Porque lo leíste. Sí. Ya. ¿Qué fue lo que más te gustó? O que nos cuente algo del libro, porque yo no me lo leí. La tía Abra no le dio el libro. El Varek no nos quería decir. ¿Qué era lo que? A ver. Ya, Wilkendi, a ver, cuéntanos algo que a ti se te haya, que recuerdes del libro y que nos puedas contar. Cualquier cosa que recuerdes del libro. Ok. Ya. Te voy a esperar. Solo porque te quiero escuchar. Me apago la cámara, gracias. A ver, el Varek nos quería contar algo. Dijo no sé, dijo no sé por el chat. Sí, lo noté. Ya, Varek. Yo lo que no me gustó es que la mamá de Juan lo dejó a Juan. Lo dejó, ¿cierto? ¿Por qué razón lo dejó? Porque tenía otro hijo y se olvidó de Juan. Tenía otro hijo. Yo no leí esa parte. A ver, Naim, ¿qué me está haciendo así? Naim, Naim, Naim. No, me activen el micrófono sin que les haya dado la palabra. No, no lo abandonó cuando tenía un hijo. Lo abandonó porque se encontró con un señor. Ya, ¿y se casó? Sí. Y se fue. ¿Y por qué no se fue con ella y el caballero? Porque el señor le dijo que no quería hijos de ella. Quiso hijos de él. Claro, quería hijos de la pareja, ¿no? Que fueran hijos de otro hombre. A ver, Roger, ¿qué me puedes contar tú del libro? Que Juan le quería pegar al niño porque el niño tenía la mamá de Juan y Juan quería estar con la mamá. Mucho más adelante pasó eso, ¿cierto? Él lo vio. ¿Dónde lo vio al niño? Y Juan dijo que el niño no tenía la culpa de todo. Después se dio cuenta de que él no le podía pegar porque era un niño y que él no tenía la culpa de que la mamá se haya ido. Y si, ¿qué nos quieres contar tú? Era como su medio hermano. Y era su medio hermano. Exacto, él se dio cuenta de que era su medio hermano y que tampoco le podía pegar. Muy bien. El Diego Suárez, que lo veo ahí jugando con el lápiz. Ya, tía. Dígame, ¿qué fue lo que más le gustó del libro? ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué te distrajo? ¿Qué sentiste con el libro? Que cuando comenzó a aplicar que había pocos coches, pocos coches que llegaban a las ciudades. ¿Cierto? Sí, y que había siete pueblos alrededor. Ya. Oye, ¿qué pasaba a las ocho y media en la casa de Juan? Es una pregunta que estaba en la prueba. Cerraban el portón así, tocaban la puerta y nadie abría. Porque eso era la regla. Oye, ¿y en las noches qué pasaba en las calles? ¿Alguien se recuerda qué pasaba en las calles? Contaban historias. Contaban historias. Contaban historias, ¿cierto? ¿Y qué pasaba cuando un auto quería pasar? No lo dejaban. No lo dejaban. ¿Qué era más importante en el pueblo? No lo dejaban porque la historia es más importante que los camiones. Exacto. Era más importante escuchar una historia, estar atento en la historia, que dejar pasar un camión. Entonces, nadie dejaba pasar el camión hasta que la persona que estuviera contando la historia terminara de contar la historia. Muy bien. Tía. Oye, Fernanda. Ahora sí terminé. Que estoy intentando recordar. Me llegó la de Matías, Simón y la Fernanda. Súper. Tenemos 25. Algo que pasó cuando Juan se quedó afuera. ¿Qué hizo Juan cuando se quedó afuera? Porque la abuelita había cerrado el portón. La Carolina está así. La Carolina, la Carolina, la Carolina está así. Y calma. Yo sé que lo saben, pero demos oportunidades a todos. Claro. Decidió ir a la casa de su mamá. Y en la casa de la mamá, ¿qué pasó? Que él se metió, o sea, que se puso en una roca porque no veía muy bien. Y vio que había una vela encendida. Y él se preguntó que nadie dejó una vela encendida porque se puede incendiar. Entonces, sabía que había alguien adentro de la casa. Y cuando entró a la casa, la mamá le abre la puerta. ¿Qué pasó? Que ella le dijo nada más que tú. Ya. ¿Alguien más quiere complementar lo que pasó cuando entró? El Roger me está, fíjate. Está como, por favor. Roger. Que la mamá lo escondía abajo de la cama y... Porque el padrastro iba a venir y se iba a enfadar. Ya. ¿Con qué lo tapó, Vicente? Debajo de la cama. Con una alfombrilla. Con una alfombrilla. Y el padrastro cuando llegó se dio cuenta. Y le preguntó a la mamá. ¿Qué le dijo la mamá? ¿Dónde está la alfombrilla? Ya. ¿Y a qué le respondió? Ah, que se está secando la lavadora. Muy bien. Y la parte que me dio más pena es cuando escondieron a la abuela en la leñera. ¿Ya? ¿Por qué la escondieron en la leñera a la abuela? ¿Se acuerdan? ¿Qué basaba en esos tiempos? Porque los profesores iban a casa, a casa, a buscar a los niños para ir a la escuela. Porque decía la ley que todo niño tenía que ir a la escuela. Y los padres tenían miedo que la abuela, si fuera a la escuela, no aprendería a trabajar. Entonces le dijeron que no tenía ningún hijo. Exacto. Y por eso la abuela le dio la oportunidad también de que fuera a la escuela. Porque ella no pudo ir porque la escondieron en la leñera. Y ella quería que su nieto fuera a la escuela. Mati, ¿qué nos querés contar? Que no leyó el libro y escuchándonos ya puede contestar las preguntas. Mati. Igual, decía que el niño Juan tenía una casita pequeñita y ahí vivía. Sí. Y su papá era un guardián de una casa grande que había en pavos reales. Sí, ¿cierto? Y el papá se fue. Y contrataron a otro guardián y quería que el guardián se quedaría en la casa de su mamá de Juan. Y su mamá tenía 17 o 16 años. Así más me acuerdo, tía. Y ahí se fueron a vivir con la abuela. Muy bien. ¿Algo más que me quieran contar del libro? ¿Alguien que quiera decirme algo? ¿Andieli? Andieli. Andieli, ¿algo que nos quieras contar? Me pica el cerebro. ¿Leíste el libro? El Rodolfo me quiere contar algo. Ya, Rodolfo. Sí, a mí lo que más me gustó del libro fue el gran corazón de la abuela y la perseverancia de Juan. Mira tú, lo que más te gustó fue el amor de la abuela, el cariño de la abuela y la perseverancia de Juan. Sí. ¿Cierto? ¿Qué fue lo más lindo que hizo Juan? ¿Alguien puede pensar y decirme qué fue lo más lindo que hizo Juan? ¿Nico? Sí, que él trabajó. ¿Nico? ¿Ira a la escuela? ¿Ira a la escuela? Él tenía muchas ganas de ir a la escuela. Él iba a la escuela y después, ¿qué hacía? ¿Abandonó su trabajo? No. ¿No, cierto? Porque salía a las dos de la escuela y comenzaba después a trabajar. De limpiabotas. Trabajaba antes con la abuela en el arroz con leche y luego él hizo su propio mercado y trabajaba en limpiar zapatos. Muy bien. De antes hablamos de que alguien le enseñó a leer. Lo más bonito es que le daba la plata a la abuela y ella no se la gastaba. Se la dejaba en su caja de hierro abajo de su cama que tenía los documentos para que así no le quite la casa. Exacto. Guardaba esa plata para que le comprara los libros, los lápices. Le guardaba la plata y ella no le gastaba la plata que él ganaba todos los días. Se la guardaba para tenerla ahí y poder ayudarlo con las cosas del colegio. Muy bien, Vicente. Oiga, y también Juan no lo hacía nada mal porque se ganaba un dólar diario y los hombres dos dólares. No hacía nada mal. Ganaba la mitad de lo que ganaba un adulto, un hombre adulto. Ganaba mucho dinero. Y la abuelita le daba... Siete años y medio. Siete años y medio. A esa edad entró al colegio, ¿cierto? Y cuando fueron a inscribir al colegio, ¿qué le pasó? Lo pasaron al pasepudo. No lo pasaron así. ¿Al tiro? ¿Al tiro? Es que no, porque la profesora primero le dijo que sí podía entrar, pero el próximo mes porque los otros niños ya no lo podía alcanzar. Y ahí la abuela le dijo algo a la profesora. ¿Qué le dijo? Que él sabía leer. Y sabía otra cosa. Mi amor tiene grandes sueños. También sabía aritmética porque trabajaba con la abuelita. Sabía aritmética. Exacto, él sabía aritmética y sabía leer. Ya podía entrar al colegio. Y la profesora dijo, ya, dejémoslo entrar. Después de un tiempo que estuvo en el colegio, ¿qué pasó? Después le dio una nota en dos meses que hablaba de Juan. Juan, entonces la abuelita quería que su tía se la leyera, pero le dijo Juan que él se la podía leer, pero la abuelita dijo que no. Y decía si estaría bien que Juan pasara al segundo básico porque sería una pena que un alumno como él se quitaría de los estudios. Claro. Y cuando no pueda mandarlo la abuela al colegio, los profesores le darían el cheque para mandarlo. Muy bien, Vicente. Roger, ¿algo nos quiere decir para que íbamos terminando? Que la maestra estaba sorprendida porque él ya sabía leer. Ya sabía leer, ¿cierto? ¿Qué le enseñó a leer? No me acuerdo. Eh, le enseñó a leer los clientes, ¿cierto? ¿Con qué le enseñaban a leer? Él andaba con algo en su bolsillo de atrás que era... Periodico. Periodico, una hoja de diario, ¿cierto? Y ahí le mostró a la profesora, ¿cómo se llamaba la profesora? Sirene. Cuando ella le dijo que no podía entrar al colegio, sacó su hoja de diario y se puso a leer y le dijo, yo sé leer. Y entonces lo aceptaron. Muy bien, chiquillos. Y le preguntaba a los clientes que cuáles letras eran esas y aprendió a leer así. Así aprendió a leer, ¿cierto? A ver, ¿cuáles eran las letras que estaban en los carteles? Muy bien, chiquillos. Vamos súper. Voy a ver quiénes son los últimos que me van llegando. Veintisiete. Veintiséis, Bastián Mora. Y veintisiete, Bolet Yanquina. Ahora sí me llegó tu respuesta, Bolet. Ya, chiquillos. Esta clase era re cortita. Ahí vamos a ver solamente el formulario. A acordarnos del libro, ¿cierto? Las respuestas ya están listas. Va a haber tiempo para... Y ya vamos a terminar porque me queda quince de batería y después... Sí, ya estamos terminando. Ya estamos terminando. Chao, chao. ¿Ya? Chao. Adiós. Muchas gracias, Bolet. Y nos vemos la próxima semana. Chao. 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 Chao.